¿Cómo están amigos? El objetivo de este video es que con la ayuda de ustedes hagamos crecer el deporte de la lucha de brazos. Les voy a explicar cómo después de la introducción. Hola, ¿cómo están amigos? El objetivo de este video, como ya les comenté en la introducción, es que hagamos crecer entre todos el deporte de la lucha de brazos. ¿Cómo va a estar esto? Bueno, hay varios vencidistas, luchadores de brazos, pulseadores de todo el mundo que se van a unir a este canal. Tenemos a J-Wolf de España, Jefferson, tenemos a varia gente de Brasil, tenemos a Piero, tenemos a Claudio Muñoz, hay de todos lados, hay argentinos. Les voy a contar cómo está el asunto. La idea es que ya nos desesperamos un poco todos los luchadores de brazos de habla hispana, porque simplemente a comparación de Estados Unidos y muchos países donde está creciendo el deporte en Rusia, en Europa en general, pues no se está dando a conocer, no está creciendo con la importancia que debería. Entonces, varios competidores, varios deportistas, nos dimos a la tarea de juntarnos en un canal de YouTube y, bueno, pues simplemente impulsar el deporte. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, gente de deportistas de España, como por ejemplo, no sé si conozcan el canal de J-Wolf de YouTube, gente de Argentina, gente de Brasil que tiene canales de YouTube o que son atletas reconocidos, como Juliano Pareja, por ejemplo, van a estar subiendo contenido a este canal y el objetivo es que, bueno, en España sepan de los mexicanos, sepan de los argentinos, sepan de los brasileños. Nosotros acá en Latinoamérica sepamos de las personas europeas, de habla hispana, que los brasileños nos conozcan. Gente de Argentina va a subir videos, lo vamos a conocer en México, se va a dar a conocer en Colombia, etcétera, Chile, Perú, Costa Rica, todo el continente latinoamericano. El objetivo es que en este canal participen gente de habla hispana y si no, pues al menos que tenga subtítulos, porque lo que queremos es que los luchadores de brazos, pulsadores, vencidistas se den a conocer en todo el mundo, así que entre todos, con su suscripción vamos a ayudar a impulsar este deporte, es por eso que les hago un llamado a todos los que les gusta este deporte. Vamos a compartir tips de cómo ganar más fácil, cómo entrenar, hay gente profesionales, incluso campeones mundiales que van a estar compartiendo contenido aquí. Entonces, bueno, pues ayúdenos con eso y les voy a dejar un video. Entonces, con la ayuda de ustedes vamos a hacer crecer este canal, así que nos vemos. Suscríbanse, les voy a dejar este video para ver si reconocen a alguien, quédense pendientes. Y al final no se les va a olvidar suscribirse, regalarme su like y comentar, a ver qué les está pareciendo esta propuesta que estamos haciendo. Juntos, haremos que la lucha de brazos esté donde se merece. Juntos haremos crecer el deporte. Los espero en el canal y suscríbanse. Con tu ayuda masificaremos este gran deporte. Juntos lograremos masificar este gran deporte. Juntos haremos crecer este deporte. Unidos por un sódeporte. Vamos a hacer crecer este deporte entre todos. Gracias. Claro que sí, puro descaro, todo te di y me hace lo caro. ¿Qué es lo que quieres? Me dice, te juro que cambio y revisa mis señales. Y una vez que vuelve, volverá a fallar, no voy a quebrarme aunque te pongas a llorar por eso. De seguro vuelve, eh, y volverá con sus mentiras. Y se...